Acaba de pasar el gran eclipse americano 2024, el 8 de abril. Los principales medios de comunicación se han llenado de historias que desacreditan varias teorías. En cualquier caso, ciertamente hay muchas teorías sobre este eclipse que claramente no son precisas. Y los principales medios de comunicación han desacreditado con éxito varias de ellas. Sin embargo, hay una teoría sobre este eclipse de la que los principales medios de comunicación no quieren hablar ni discutir. Pero yo les hablaré sobre esta teoría en este video. En Génesis capítulo 1, Dios dijo específicamente que una de las razones por las que creo el sol y la luna es porque serían usados como señales. Hay alumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales de las estaciones, de los días y de los años. Cualquiera que haya leído la primera página de la Biblia debería saber esto. Esto es algo extremadamente básico. También en Lucas capítulo 21, Jesús nos advirtió específicamente que habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas durante los años inmediatamente previos a su regreso. Así que deberíamos estar atento a las señales en el sol, en los últimos tiempos porque Jesús nos instruyó a estar atento a las señales en el sol, a la luna y a las estrellas en el fin de los tiempos. Una vez más, esto es algo extremadamente básico de leer y entender en la Biblia. Por supuesto, en los principales medios de comunicación les gustaría convencernos a todos de que cualquiera que crea que el gran eclipse americano 2024 tiene algún tipo de significado especial están confundidos. Y sí, puedes creerlo si quieres, pero mira con atención la información que tengo para ti. Los principales medios de comunicación nunca podrán desacreditar el Aleph y el TAF que se completaron el 8 de abril. Cuando el gran eclipse americano 2024 pasó sobre Estados Unidos el 8 de abril, cruzó la trayectoria del eclipse solar Anillo de Fuego que pasó el 14 de octubre de 2023 y también cruzó la trayectoria del gran eclipse americano 2017. En este proceso se construyó sobre América un enorme Aleph. Según este medio, nunca ha habido un Aleph tan claramente formado sobre las fronteras interiores de cualquier nación en al menos los últimos mil años. El Aleph que se formó no se parece en nada al Aleph que ha evolucionado en el hebreo moderno. Más bien, el Aleph que se formó se parece al Aleph que se usaba comúnmente cuando muchos de los libros de la Biblia se escribían en el antiguo Israel. El Aleph siempre ha sido la primera letra del alfabeto hebreo y desde los primeros tiempos siempre ha significado fuerza, autoridad o poder. Recuerda eso porque será importante más adelante. Si se elimina de la ecuación el eclipse solar del Anillo de Fuego del 14 de octubre del año 2023, las trayectorias del gran eclipse americano 2024 y del gran eclipse americano 2017 forman una TAF. En el centro de esa TAF hay una X gigante que se cruza directamente sobre la zona de la falla del Nuevo Madrid en el sur de Illinois. La TAF siempre ha sido la última letra del alfabeto hebreo y desde los primeros tiempos siempre ha significado marca o pacto. Y en las formas antiguas el TAF era simplemente una imagen de dos palos de madera que se cruzaban. En otras palabras, el TAF era simplemente una cruz de madera. En definitiva, el TAF representa el pacto que Dios hizo con la humanidad en la cruz de madera. Y cuando ves el Aleph y el TAF juntos, simbolizando fuerza, autoridad y poder, se combinan con el pacto que Dios hizo con la humanidad en la cruz de madera. Y el Aleph-TAF también se encuentra miles de otras veces a lo largo del Antiguo Testamento. Pero hoy quiero hablar de las apariciones del Aleph-TAF en el libro del Apocalipsis. En el primer capítulo del libro del Apocalipsis, Jesús se identifica como el alfa y omega. Yo estaba en el espíritu el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, diciendo, Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, y se escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Acefo, a Esmirna, a Pérgamo, a Teatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Y en el último capítulo del libro del Apocalipsis, Jesús una vez más se identifica como el alfa y el omega. Yo soy el alfa y omega, el principio y el fin, el primero y el último. Quizás aquí nos está diciendo exactamente lo mismo en el primer capítulo del libro del Apocalipsis. Y en el último capítulo del libro del Apocalipsis, esto debe ser importante. No hace falta decir que el alfa y el omega son la primera y la última letra del alfabeto griego. Pero creo que las conversaciones originales entre Jesús y el apóstol Juan en el libro del Apocalipsis no fueron en griego. Usted verá, la verdad es que el apóstol Juan no hablaba griego, hablaba hebreo. Y así cuando Jesús se apareció a Juan, le habría hablado en un idioma que él pudiera entender. Entonces, en las conversaciones originales que encontramos en el libro del Apocalipsis, creo que Jesús y el apóstol Juan hablaban entre sí en hebreo. En lugar de decir que él es el alfa y la omega, durante las conversaciones originales, Jesús habría dicho que él es el alef y el tab. El apóstol Juan habría reconocido inmediatamente que Jesús estaba diciendo que él es el alef tab, que encontramos en el Génesis 1. Y habría reconocido inmediatamente que Jesús estaba diciendo que él es el alef tab, que aparece miles de veces a lo largo del Antiguo Testamento. Ahora, el alef tab está literalmente pintado en el cielo de Estados Unidos, y casi nadie habla de ello. Las dos letras hebreas con las que Jesús se identificó específicamente, se completó en el cielo el 8 de abril. Y, mientras tanto, el Sol, la Luna y los otros siete planetas de nuestro sistema solar estuvieron alineados en el cielo nocturno. Y todo esto sucede en el primer día del primer mes del calendario hebreo. Entonces, ¿puedes entender por qué los principales medios de comunicación no quieren hablar de nada de esto? Los cielos literalmente gritan, y somos muy afortunados de vivir en estos tiempos. Yo soy Harold Gibrary. Si te ha gustado la información de este video, por favor, déjame un pulgar arriba, y también quisiera saber tu opinión sobre lo que has visto. Puedes seguirme en mis redes sociales, y también suscribirte a mi cuenta de Patreon. Suscríbete a mi canal.